Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri y hoy os traemos otra nueva edición de este formato que hemos inventado que es la ruleta de los cromos. Para los que no hayáis visto el primer vídeo de esta serie, explicaros que como podéis comprobar aquí tenemos un sobre numerado, en este caso tenemos 7, en el anterior vídeo teníamos 6, hoy hemos ampliado con uno más y cada sobre numerado tiene un contenido dentro. ¿Cómo vamos a saber qué contenido vamos a abrir? Pues con esta ruleta que tenemos aquí en el móvil que os pondré ahí en un ladito en el vídeo y que nos dará el resultado a elegir. Como podéis comprobar aquí, veis que está el número 0, en esta aplicación no se puede quitar, pero por ese motivo el 0 si sale significa que habrá que darle otra vuelta más a la ruleta, otro que te queda más. Entonces, sin más dilación, vamos a ponernos a ello, a ver qué nos toca. Yo no realmente, sinceramente, no sé lo que hay dentro de cada sobre, así que vamos allá, vamos a darle al botoncillo. Ahí va. Vamos a hacer dos tiradas en este vídeo, ¿vale? Vamos a ver la primera que sale. Uy, el 7, o no, el 6. Ahí está, ahí está, el número 6. Ha salido el número 6, así que vamos a ello en este sobrecito. Ahí está, el número 6, porque no hay trampón y cartón. A ver qué nos trae. A ver qué nos trae. Pues nos trae dos sobres de fútbol argentino 2015 de Manini y un sobre de las fichas de la liga 2002. Bueno, un sobre no. Sí, realmente es un sobre, pero son dos en uno. Es un dos por uno de sobres que están aquí unidos de las fichas de la liga del 2002, de la liga española de Mundicrom. Sí, señor, vaya clásico. Vaya clasicazo. Pues venga, vamos a abrir. A ver qué nos ha tocado aquí en este sobre el número 6. Esta colección de la liga argentina primero, de la temporada pasada, en el año 2015. Directos desde desde Argentina que nos han llegado aquí en su día y que ya hay un vídeo de esa colección en el canal. Bueno, tenemos aquí de Vélez Sarsfield a Luca Romero. Vamos a ver una vuelta estos. Eh, gimnasia de la plata, Maximiliano Coronel. Luego después este escudo que tenéis que disculpar mi ignorancia, pero no lo sé. No sé qué equipo corresponde. Club Atlético, pero no recuerdo bien estas siglas lo que es. Después tenemos de Godoy Cruz, Leonel Galeano. Y por último, de Tigre, a Lucas Vilchez. Ahí está, cerrocción de stickers. De el fútbol argentino, de la primera división, como la B nacional del país argentino. Vamos con el otro sobre. Hay que se queda pegado hasta aquí. Vamos allá. Tenemos otro jugador de Vélez Sarsfield, Yamil Azhar. Vamos a dar la vuelta aquí. De Olimpo, Iván Furios. Ahí lo tenemos. Una parte de un puzzle, de una combinación, en este caso de la selección argentina. Vamos a ver ahí a Flota Mendy, a Sergio Romero, a Zabaleta, etcétera, Pastore y Lucas Villia. Y para terminar, tenemos dos equipaciones. La primera, pues... También, no, no, no. Creo que es Godoy Cruz. Si no es Godoy Cruz, este equipo es Godoy Cruz. Pero bueno, ya lo he de confirmar. Y esta equipación, que esta sí que ya me da... Ya no me quiero tirar y mirar, porque seguro que me equivoco. Seguro que me equivoco. Bueno. Pues lo dicho. Estos son los cromos que han salido de la colección de fútbol argentino del 2015. Stickers. Para pegar. Yo no tengo el álbum, pero bueno. Y vamos a abrir este sobre tan especial. Este sobre 2 en 1, de las fichas de la Liga del 2002. A ver qué joyitas nos salen por aquí. A ver... Primera parte de este sobre súper extraño, que es... Carlos Rechac, el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Dónde está su ficha. Con un poco de historia y tal. De Mundi Cromo. Continuamos con... Everton Giovanella. Centrocampista del Celta de Vigo. Conocido... Si no... Si no... No, no, no. No me equivoco. No me equivoco. No sé si lo recorréis vosotros. Aquel momento, en aquella lesión de Manuel Pablo. Un derbi deportivo Celta. En el que el infortunio, una entrada de este jugador de Giovanella sobre Manuel Pablo. Lo hizo que rompiera la pierna de una manera bastante desagradable. Y luego después tenemos aquí a Gerard López. Que es el actual entrenador del Barça B. Aquí lo tenemos con el Barça en el año 2002. Como la colección indica. Y terminamos con Claude Maquellelé. El centrocampista del Real Madrid. Ahí está. Cuatro fichas nada más. Bastante escasito. Pero bueno. Vamos a por el siguiente. Y así ya les echamos este sobre. Tenemos a La Cruz. De Atleti Club de Bilbao. Otro jugador de Atleti Club de Bilbao. Roberto Ríos. Que en su día fue, me parece que el traspaso de jugador nacional más caro. O sea, fueron 4.000 millones de pesetas o una cosa así. Una barbaridad. Y terminamos con Roberto Fabián Ayala. El central argentino del Valencia. Grandísimo central. Y terminamos el Real Vallecano con Quevedo. El Mami Quevedo. El jugador mítico del Club de Vallecas. Bueno, pues esto ha sido el contenido del sobre número 6. Que hemos atacado aquí la ruleta. Creamos un juego argentino y cromos. O mejor dicho, trading cards. De Mundicromo del año 2002. Así que un sobre bastante curioso este número 6. Y nada. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Hacer otra tirada más. En esta particular ruleta. Así que vamos allá. A ver que nos sale. Y parece que el número 1. Ahí está. El número 1. Sobre número 1. Vamos a quitar ya estos sobres por aquí. Ya que van a salir. Y tenemos aquí el sobre número 1. Son number 1. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sale por aquí? Y cuatro sobres de Adrenaline de la Eurocopa. Ahí está. Cuatro sobres de Adrenaline de la Euro 2016. Que se está jugando ahora mismo en Francia. Así que vamos allí. A ver si tenemos suerte. Nos sale alguna edición especial. Alguna cara ahí chula. Para nuestra colección. Bueno, comenzamos. Kim Kaunström. Una selección sueca. Key player. Aquí tenemos una carta especial. Inventivenes de Paul Pogba. Juego francés. Y después aquí tenemos. Tenemos cartas base. A Abel Arabi de Alemania. A Prochazka de la República Checa. Ruslan Rotan de Ucrania. Y Roman Shirokov de Rusia. Es decir, como cartas especiales. Que las he abierto primero sin darme cuenta. Esta Key player de Kim Kaunström. Y esta Inventivenes de Pogba. Las separamos por aquí. Y vamos a por el otro sobres. Y aquí tenemos. Ya también. He abierto. He abierto por especiales ya. De primera. Passion and Pride de Eslovaquia. Esta carta que. Bueno. Representa un poco lo que es el orgullo de la nación. Por haberse clasificado a la Eurocopa. Etcétera, etcétera. A mí particularmente no me gusta mucho. Pero bueno. Ahí está. Y. Una carta. Want to Watch. De Sergi Sidorchuk. De la selección de Ucrania. Ahí está. Sidorchuk. De la selección de Ucrania. Y luego como cartas normales. Cartas estándar tenemos. Vamos a. Demand Janikolic. De Hungría. Andrés Schurle. Dinamo. De Alemania. Ribus. De Polonia. Y. Sener. Of Bairakli. De Turquía. Estas por aquí. Las separamos. Y seguimos más. Seguimos con más. Han sido cuatro sobres de arena. En los que nos ha salido. En el paquete número uno. En el sobrecito número uno. Así que. Vamos a hablar con ellos. Bueno. Esta vez lo he abierto. Lo he abierto bien. Tenemos a Felaini. Juegos de Manchester United. Con Bélgica. Vida. Domagoc. Vida. De Ucrania. O perdón. De Croacia. Me voy a confundir yo. Harry Kane. El delantero de Isla Terra. Que es. La carta. Gol Machine. Es el promedio de ese 0,6 goles por partido. Y Jeff Hendrick. De la República de Irlanda. Carta estándar. Luego después. Tenemos cartas especiales. Otra Passive Gun Prize. Es que me van tocando estas. Que no me molan nada. También es mala suerte. Passive Gun Prize. De Hungría. Y Defensive Rock. De Kamil Glick. Un jugador polaco. En sección de Polonia. Ahí está. Defensive Rock. Esta carta especial. Bueno. No nos ha tocado. Por ahora. Gran cosa. Venga. Vamos a confiar en el último sobre. A ver si nos da más suerte. Ya para terminar. Este vídeo. De la ruleta. Bien. Tenemos a Jonas Héctor. Selección alemana. Cody Evans. De Irlanda del Norte. Dani. El jugador portugués. Y Gol Machine. Burak Yilmaz. El delantero de Galatasaray. De Turquía. El promedio de 0,67 goles por partido. Y para terminar. Cartas especiales. El Team Lobo. Que es el Lobo de la selección de Austria. Aquí está. El escudo de la selección austríaca. Y Carta Expert. Carta Expert de Yaluigi Buffon. Desde 1997. Yaluigi Buffon dando ahí guerra a la portería. Esa Carta Expert. Tanto de jugadores experimentados. Jugadores veteranos. Que siempre dan un plus de experiencia en sus equipos y selecciones. Ahí está. Carta Expert de Buffon. Que yo creo que ha sido la más importante que me ha salido de estos cuatro sobres. Bueno. Esto ha sido todo. Estas son cartas especiales que nos han ido saliendo. Tal vez inventímenes de Pogba. Pero bueno. Lo más importante ha sido esta última. Justo, justo la última de Yaluigi Buffon. Bueno. Esto ha sido todo. Este es el resultado de la ruleta de la suerte de hoy. Estas cartas de Adrenalin de la Eurocopa del 2016. Carts de Mundicromo de la Liga del año 2002. Que ya hace 14 años. Nada más y nada menos. Y cromos de fútbol argentino del año 2015. Bueno. Si os ha gustado este formato de la ruleta. Que ya he visto que en el primer vídeo os ha gustado mucho. Habéis comentado y habéis dado like. Lo agradezco muchísimo. De verdad. Si os ha gustado. Si queréis que sigamos con este sistema. Con estos vídeos así un poco aleatorios. Que nunca sabemos lo que realmente vamos a abrir. Ya sabéis. Un like. Que no cuesta nada. Suscribiros al canal. Para que sigamos creciendo y haciendo mejores cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos. Hasta luego. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Gracias.